Allá nací entre los montes, en lo alto de la sierra Vivo feliz en los bosques, nací labrando la tierra Crecí detrás de la yunta, agarrado del arado Los mezquites de mi tierra, pa' mí son lo más sagrado Yo soy el hijo del campo, soy igual que águilas reales A mí me hicieron la cuna, con plumas de pavo reales Yo soy la ley de la sierra, con mis manos lo demuestro Yo represento la tierra, soy campesino completo Yo soy el hijo del campo, soy igual que águilas reales A mí me hicieron la cuna, con plumas de pavo reales A mí me hicieron la cuna, con image de los особos Yo soy la ley de la sierra Nó